Hicimos una denuncia penal a Grupo México porque no ha cumplido con la remediación ambiental. Debido a que se incumplió con la remediación del río Sonora, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales demandó a Grupo México. María Luisa Albores González reveló que desde el 17 de agosto se presentó la denuncia, argumentando que Semarnat rechaza que el derrame de 40.000 metros cúbicos de metales pesados en 2014 haya sido accidental. No fue un accidente, fue una negligencia de construcción. Y que lo que comenta la gente sí existe, sí está. Tienen un medio ambiente contaminado. La secretaria afirmó que Grupo México contaminó el río y tiene que pagar, pues el Estado mexicano sigue erogando recursos. Como Estado mexicano, hay una empresa que contaminó. Y nosotros consideramos que quien contamina debe de pagar. Y hay una erogación de gasto del Estado mexicano. Pero ¿quién contaminó? Hace nueve años. No se acepta el cierre del pedicomiso. Ni siquiera fue ocupado completamente. Se hablaba de 2.000 millones iniciales. Ni siquiera llegaron a los 2.000 millones iniciales. Se quedaron en 1.000 millones y todavía le devolvieron en efectivo 77 millones a la empresa. La titular de Semarnat dijo que exigen a la compañía minera un nuevo plan de remediación para el río Sonora. El 4 de octubre pasado, Grupo México rechazó las afirmaciones de Semarnat y desestimó el diagnóstico presentado por el gobierno federal. A través de un comunicado, la empresa minera aseguró que la limpieza del río Sonora fue exitosa y cumplió con todas las normativas legales, respaldada por estudios científicos y la aprobación de las autoridades. Gracias por ver el video.